...oportunidad de hablar con él, luego fue el delegado de Guanaco quien hizo algunas referencias de esta cuestión y había un compromiso de regresar y de contarnos cuál había sido la suerte de la respuesta del intendente y lo que seguía por este reclamo de despido de Ezequiel Castillo, vecino de Guanaco, que ya está aquí con nosotros. Ezequiel, buen día y gracias por acercarte a la radio. Hola, ¿qué tal? Buen día, Andrés. Y bueno, a todos los oyentes. Y bueno, nada, gracias por permitirme poder expresarme y poder contarle a la gente, bueno, esto tan triste que me está sucediendo en este momento, ¿no? Ezequiel, bueno, ayer contabas cómo fue la situación, en el momento que te acercaste a firmar tus vacaciones te enteraste que a partir del primero de enero ya no vas a trabajar para la delegación. El motivo aparente es una supuesta amenaza contra el delegado y eso mismo dijo él ayer en una nota, si bien no habló de una amenaza, habló de varias discusiones y que en la última había tenido que disuadir tu actitud parte del personal por que la situación se había tornado más tensa. Pero tenías tiempo hasta ayer para esperar una respuesta del intendente. Contanos qué pasó. Bueno, primeramente, bueno, voy a dejar en claro lo que dijo el delegado, que es totalmente una mentira. La gente me conoce, sabe quién soy, sabe lo que doy. Y voy a insistir y voy a ir a morir con eso. Nunca le faltó el respeto al delegado y mucho menos lo increpé o amenacé, como él dice. Por otro lado, él manifiesta que no hizo la denuncia penal como correspondía para cuidarme de mi parte de bomberos. Yo creo que es lo que no me cierra, ¿no? Porque si alguien amenaza a alguien, no importa que seas bombero, policía o qué sea, automáticamente vas a la justicia, haces la denuncia como corresponde, bueno, pondrás los testigos que tengas o lo que tengas para testiguar y hacer una denuncia penal. Estamos hablando de algo grave, o sea, no estamos hablando de algo simple. Una amenaza no es decirle, como le dije yo, el reclamarle del por qué cada vez que me tenía que sentar a hablar con él para pedirle permiso para el médico, tenía cantidad de cuestionamientos y tenía que un poco más suplicarle de rodilla para que me permitiera poder ir al médico, que es un caso de salud, o por qué si yo necesitaba hacerle un mandado a mi madre, como sucedió ese día, porque ese día, bueno, mi madre necesitaba compañía, necesitaba mandados. Yo tengo mi mamá que, bueno, todos en el pueblo saben, el estado que está, situación de salud y demás. Y bueno, ese día me llamó a las 7 de la mañana, porque normalmente yo a las 7 de la mañana me acerco al municipio a firmar y, bueno, y a recibir una orden, ¿no?, para hacer el trabajo. Más allá de que cada uno sabemos el sector que cada uno tenemos, y que yo invito a la gente del pueblo que recorra mi sector. Mi sector pertenece a todo lo que es parte de, digamos, desde el cruce que hace a la vía hacia el pueblo, hacia la esquina que hay un terreno, que es la calle que va por la plaza, desde ahí dobla hacia el fondo que está otras dos quintitas y el cruce. O sea, son aproximadamente 8 o 10 cuadras, más o menos, que tengo la responsabilidad de mantener. Que últimamente las tenía impecable, pero no porque lo haya hecho en horario de trabajo, sino porque hay mucha gente de testigo viéndome trabajar a las 6 de la tarde, a las 7, porque lo hice siempre fuera de horario, Andrea. Porque estos últimos tiempos tenía que cumplir, obedecer órdenes de las más complicadas. Irme a cortar todo el acceso, cardales, quinoajes altos, con avepuños, ir a esos lugares, y solo. O sea, no íbamos 4, ni 2 compañeros, ni 3, solo. Cosa de que él, no sé, pensaría que me iba a degastar, o a cansar, o que iba a lograr poder exponer de que yo no hacía el trabajo. Yo siempre tuve algo en cuenta. No sé si soy el mejor trabajador, pero sí sé que cada vez que hablo de trabajo, hablo del par de cada día que le puedo llevar a mis hijos con honradez y dignidad. Por lo tanto, lo tomo con mucha seriedad, como tomo este caso. Porque este caso, no solo se metieron con el trabajo de Ezequiel Castillo, sino con el plato de comida de dos criaturas y de una esposa, Andrea. Que dicho y paso, te paso a comentar, el delegado se olvida, y el intendente también, que cuando llegaron el momento de la campaña política, cuando nadie le quería repartir unos libritos que mandó con todas las obras que había hecho, fue mi señora quien le repartió esos libros, con mi propio auto, prometiéndonos que nos iba a dar una carga de gas que jamás nos dio, que jamás nos dio, Andrea. Y jamás se la pedimos tampoco. Entonces, me parece una barbaridad de parte de él, cuando escuché la nota, me causó impotencia, dolor, sentir que sigue mintiendo y tanto. ¿Hasta cuándo va a seguir mintiendo? ¿Hasta cuándo le va a mentir a la gente? ¿Hasta cuándo va a seguir jugando con los sentimientos de la familia? ¿Hasta cuándo va a ser abuso de autoridad como la que realiza desde hace tiempo, desde que está ocupando un banquillo en la delegación de Guanaco? ¿Hasta cuándo se lo vamos a permitir, Andrea? ¿Qué fue lo que te dijo el intendente de esta cuestión? Cuando me vine a hablar a personal, es exactamente lo mismo, me dicen que hay un sumario en el cual consta que yo lo amenacé y que le falté el respeto. Cuando voy a hablar con el intendente, que le presento cantidad de irregularidades de parte del delegado, que ahora vamos a estar hablando de eso, me dice que va a tomar cartas en el asunto, que va a investigar, que no sé, cantidad de cosas. En el día de ayer, lo vuelvo a llamar al intendente para tener una respuesta, para saber a ver cómo estaba mi caso, porque este es un despido sin justificación, yo lo tomo así. A ver, si hubiesen realizado, si yo hubiese realizado amenazas, primero y principal, hoy no seguiría siendo bombero. Punto uno, porque como bombero sé claramente que no puedo infligir en un error de eso. Como bombero sé claramente que tengo que tener una conducta intachable, y eso lo cuido y mucho, Andrea, porque toda la gente sabe cuánto amo mi destacamento, cuánto amo mi ropa, y cuánto sacrificio y esmero le he puesto de corazón para que todo salga de la mejor manera. Toda la gente lo sabe. Entonces, fue lo que no me cerró. Y lo mismo le dije al jefe de personal, ¿por qué no hizo la denuncia? No tiene que cuidar al bombero, él tiene que ir a hacer la denuncia. Él tiene que ir a hacer la denuncia como correspondente de la justicia. No la hizo porque es mentira, Andrea. Porque es una mentira más que el delegado le quiere hacer creer a la gente del pueblo, y que tras eso quiere manchar mi reputación. Yo no me creo el mejor, no me creo San Ezequiel. Soy Ezequiel Castillo. Podrán cortarme las manos, podrán cortarme los pies, pero lo que nunca jamás me van a poder cortar y tocar es el corazón que tengo adentro mío. Eso es mío. Y en eso somos distintos con el delegado. Por eso él dijo también en la nota de que no le gustaba mi manera de hacer solidaridad. Claro que no le gusta. Si él no conoce lo que es la palabra solidaridad, si él no lleva el corazón que lleva Ezequiel Castillo, si él no tiene los sentimientos que tiene Ezequiel Castillo, si él no tiene la fe que tiene en Dios Ezequiel Castillo, entonces, claro que vamos a desistir en eso. Ni tampoco le tiene que gustar o dejar de gustar. Yo soy como soy, y la gente me acepta como soy, y voy a seguir haciendo eso, Andrea. Entonces, cuando le reclamé al intendente en el día de ayer, que me atendió por teléfono, debido a todas estas acusaciones que, bueno, y faltas que ha hecho el delegado, me respondió que una la tenía que ver la provincia, que la otra tenía que ver la parte de salud, que la otra tenía que ver la parte de personal, que la otra tenía que ver... Él, o sea, es el intendente, pero parece que no tiene autoridad. O sea, parece que es una persona manejada por el delegado, que cuando va a Guanaco, lo agarra al denegado. Yo hago, digamos, la simulación como aquellas personas que varían los toros de exposición, que le colocan una orgollita en la oxiquera con una soguita, y lo pasean por donde ellos quieren. Bueno, hago eso. El delegado al intendente le muestra la placita, que es lo que tiene limpio, o el lugar a donde va al acto en el momento. Pero ¿por qué no recorre los lugares? Yo me pregunto, el intendente está en conocimiento que en Guanaco, cuando hay una casa de barrio vacía, cuando existe una casa de barrio vacía que la usan para que estén los albañiles que están trabajando para levantar esas casas que, a mi gusto, están llevando mucho tiempo, porque empezaron antes de las elecciones con las plataformas. Ya tendría que haber al menos tres duples terminados. O la obra finalizada. O sea, mi gusto va muy lento eso. O sea que, en Guanaco tienen una familia viviendo en una carpa de lona, en una carpa de lona, y no porque no hayan ido a pedir ayuda, porque han ido, costo en eso, que han ido a hablar el tema, que han charlado la situación, que han sido víctimas de una usurpación de vivienda. ¿Eh? Entonces, lo dejan que siga viviendo en esa carpita que es insalubre, porque tienen criaturas. Estamos hablando de criaturas pequeñas. ¿Eh? Entonces, los dejan que vivan ahí cuando tienen una casa de barrio vacía, ¿eh? Cuando tienen una casa de barrio vacía sin que sea habitada. Y cuando vos vas y le preguntás, dices, ah, no, pero eso tiene que ir a sorteo. Pero, ¿a sorteo de qué? ¿A sorteo de quién? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué no hacen las cosas como corresponde? Y cuando hablan que están del lado de la gente humilde, trabajan con la gente humilde como corresponde, Andrea. Y no tenemos que tener en Guanaco una casa vacía, de la cual, también fue parte que se le sacó, digamos, a una mujer con niños. Todo porque la había desocupado. Pero, ¿cuántas casas existen todavía desocupadas y nadie hizo nada? Y nadie dice nada. Entonces, ¿somos tan injustos que a una persona porque no tiene fuerza o porque no tiene peso en el pueblo la hacemos a un costado, le sacamos lo poco que tiene y tras de eso la dejamos para que lo ocupen los balbañiles? Cuando tenemos una familia debajo de una choza de carpa, yo le pregunto al intendente si está en conocimiento de eso. Está yendo un asistente social a Guanaco. La asistente social está en conocimiento de esa situación, de esas criaturas que padecen de no tener calzado, ropa, no porque su papá no quiera trabajar. Su papá trabaja, tiene un trabajo digno y humilde, pero quizás no le alcanza para poder ayudar a esa familia. Entonces, ¿por qué de parte de ellos no toman una solución? Y si esa casa tiene que ir a sorteo, pues, ¿hace cuánto que dieron las casas? Hace aproximadamente ya más de un año que esa casa está vacía. Hace un censo en el pueblo como corresponde de las personas que más la necesiten y hace el sorteo de esa casa. ¿Por qué la tenés que seguir dejando vacía? ¿Por qué la tenés que dejar una casa que es necesidad para la gente que más necesita del pueblo que la usen los albañiles? A los albañiles contratarle una vivienda o tener un lugar digno para que ellos estén parados o conseguirle una casilla como tienen que estar pero no en una casa de barrio que tiene que ocupar una familia con necesidades, Andrea. Entonces, te indigna toda esta respuesta que me dio el intendente y yo ya sé que no soy más empleado municipal. Lo que me comunicaron es que a partir del primero no soy. Los motivos hasta el momento fueron los que estuvimos charlando hasta el momento. Seguiré pidiendo explicaciones. Dicho y paso, mañana organizo una pueblada, Andrea, a partir de las 9 de la mañana y yo le pido no solamente a la gente de Guanaco, le pido a la gente de Guanaco que no tenga más miedo, que no se calle más la boca, que no hable más en reuniones de 3 o 4 personas de las cosas que están sabiendo en el pueblo y cuando hay que salir a decirlas públicamente tenemos miedo. Hoy se carga la mochila Ezequiel Castillo, hoy Ezequiel Castillo va al frente, que castiguen a Ezequiel Castillo. A ellos no lo van a castigar, con ellos no se la van a agarrar, se la agarraron con Ezequiel Castillo, pues que sigan agarrándosela con Ezequiel Castillo, pero yo le pido que dejen ese miedo y que me acompañen. Saben la cantidad de injusticias que existen en Guanaco, saben la cantidad de cosas que suceden en Guanaco, saben de la manera tan triste que está Guanaco, jamás un 24 pasó el pueblo tan sucio como este 24, jamás hemos escuchado como venimos escuchando gente de tantos años que viene a disfrutar de un día Guanaco y dice que feo que está Guanaco, nunca lo vi así, como se perdió la unión de nuestros padres, de nuestros abuelos, como se perdieron esos criterios, esos lugares, Andrea, yo me pregunto, tuve la posibilidad del último tiempo disfrutar con mi padre al lado y él me contaba los tiempos de mis abuelos, se juntaban y armaban una carpa de la manera más humilde, en una hectárea de campo, dos, y se juntaba todo el pueblo a festejar Nochebuena y Navidad, todo el pueblo, uno ponía una gallinita, el otro ponía un lechón, el otro ponía un corderito, de ahí queda anécdotas grandes como la del viejo, porque yo siempre digo me siento esa parte en Guanaco, sigo ocupando ese lugar, el viejo agarraba la guitarra y él era guitarrero y cantor y cantaba, ese es mi lugar hoy en Guanaco, el alegrar a la gente, el ser el cantor del pueblo, como ha habido otros grupos que han pasado por allí y que han estado allí y que han marcado algo, ese es mi lugar, pero por qué perdimos esas costumbres tan bonitas y tan lindas, por qué Guanaco se desunió y llegó a estar como estamos, por qué y por qué no podemos disfrutar esos tiempos, hay una anécdota muy linda de una persona a la cual voy a recordar que es Nete, que le decían Nete, a él le gustaba tomar vino tinto, yo llevaba dos de amajuana de vino tinto y con dos de amajuanitas salía un poco haciendo ese, viste, y ese día se tomó las dos de amajuana y estaba fresquito como una lechuga, pues los compañeros le habían descorchado la de amajuana, le habían dejado un poquito mínimo de vino tinto y le habían echado agua y él no se dio cuenta, o sea que de dos de amajuana tomó una botellita de vino tinto porque el otro estaba rebajado con agua, esa anécdota te la puede contar todo Guanaco, todo el pueblo, toda gente que haya vivido esa unión y esa costumbre, Andrea, entonces, te duelen tantas injusticias y tantas cosas que vienen sucediendo y que se las sigamos permitiendo, ¿no? Ezequiel, bueno, vamos a estar seguramente mañana tratando de cubrir esta marcha, esta poblada que estás organizando con la gente de Guanaco, ayer recibíamos también algunos mensajes consultando por lo que había ocurrido, se habla de una cuestión hasta política mezclada en todo esto, pero bueno. Eso te lo quiero dejar ahí en claro, ayer, a ver, la cuestión política que puede haber es la envidia, la envidia porque Ezequiel Castillo logra todas cosas hasta imposibles y Ezequiel Castillo no es una persona que tiene poder, Ezequiel Castillo es un gordito que tiene un Renault 9 con el cual tuvo la que no viene al caso pero que lo voy a comentar, la posibilidad de en un Renault 9 irme con mi familia a Chile pero porque recibo bendiciones así, Andrea, yo hago obras de caridad a partir de los 7 años que vengo trabajando, a los 7 años tuve la posibilidad de conocer a Jesús y de entender que Jesús estaba en mi corazón y de entender que soy una herramienta en esta tierra para que Él me mande obras en la cual utilice de mi persona entonces a partir de ahí empiezan a aparecer los celos la envidia no celos digamos la envidia que esto es lo que tiene el delegado esto es lo que yo le dije yo no tengo plata yo no tengo poder yo no tengo dinero no tengo auto de valor pero ¿sabes qué? tengo un corazón tan grande que vos no lo tenés y es eso lo que me envidias es esa parte la que me envidias cuestiones políticas ninguna no pertenezco a ningún partido político no pertenezco a ningún partido político creo que tampoco nadie va a llegar a saber nunca a qué partido voy a votar el día de las elecciones o sobre qué partido me inclino porque nadie puede decir que me ha visto con políticos o demás si cuando le he ido a pedir una ayuda porque cuando hago cosas necesito ayuda dicho y paso también voy a pasar a responderle en la nota que hizo el delegado que él dijo que él había hecho hasta lo imposible por el festival de Guanaco de Guanaco canta y sueña si hizo hasta lo imposible para que el festival no se haga la carta se la enviamos seis meses de anticipación porque estábamos aproximadamente pongámosle no seis un poquito menos cuatro meses pongámosle porque estábamos en el invierno cuatro meses con certera cuatro meses con cuatro meses de anticipación recibió una carta llena de humildad escrita a puño y mano con lapicera de tinta y firmada por la institución pidiendo el permiso para el festival Guanaco canta y sueña fue con la primera persona que me junté fue con el delegado a cual le presenté el proyecto y le dije que yo necesitaba ayuda porque no tenía los recursos para hacer el festival que necesitaba que me aspiciera de alguna manera de parte desde la delegación desde la intendencia de donde pudiera y le dije el motivo de cual él ya sabía que el motivo de este festival era para comprarle los juegos a muchos niños que tanto lo necesitaban en Guanaco entonces cuando yo me siento lo que él me dice es que va a ser complicado y fijate como muchas situaciones anteriores que venía con ese pero porque tiene esa facilidad el pero lo tiene rapidísimo y es muy audaz para poder conformarte con ese pero entonces empezó que pero no sé porque esto porque aquello porque entonces en el transcurso de todo el tiempo que hice pero yo me empecé a movilizar por mis medios yo siempre yo siempre hice festivales y nunca dependí de que la política me ayude yo a veces hasta he puesto dinero de mi bolsillo no va el caso decirlo pero hasta veces he puesto dinero de mi bolsillo porque amo ayudar porque es la satisfacción más hermosa que se puede sentir en el corazón y porque cada vez que me acuesto y duermo sobre apoyo mi cabeza sobre la almohada duermo en paz y el otro día me levanto en paz tengo una familia hermosa y bendecida entonces cuando le presento el digamos el el propósito de cuál el proyecto del festival él al mes me dice que no va a poder que no hay presupuesto que patapín que patapán me niega todo a partir de ahí empezó todo un drama yo seguía adelante como si nada me hubiese dicho con publicidades en toda la radio con el apoyo de toda la gente con el apoyo de todos los empresarios empieza esta digamos roce que yo hasta también creo que termina en querer terminar de correr al gordito que no lo va a poder correr porque el gordito va a seguir haciendo solidaridad aunque no sea empleados municipal y muchas más grandes entonces llegamos al punto de que en todo ese lapso cuando faltaban 20 días se nos presenta diciendo que la gobernadora había mandado una ordenanza que había que cumplir que patapín que patapán que el bomberito porque fijate porque la instalación no me tiene que decir nada tengo amigos de bomberos hasta en la federal entonces no me tiene que explicar las órdenes que ya sé él solamente se tiene que acotar a un permiso que por ley ya tendría que haber respondido por escrito porque que yo sepa tanto tiempo no le puede llevar al delegado responder una carta por escrito decir sí o no el delegado es obligación responder cuando se le envía una carta de solicitud de permiso responderla con otra no con una palabra decirte sí y que después se lave las manos como se estaba lavando en este momento entonces cuando faltaban 15 días para el festival Andrea me le planteé ahí le dije bueno macho llamá y preguntarle si sí o no porque yo el festival cuando faltaban 10 días me lo llevo a Carlos Casares la institución va a ir a trabajar el jardín va a ir a trabajar la cantina Carlos Casares y no vamos a comprar un juego grande vamos a comprar 5 o 10 porque vamos a tener más posibilidad de ingresar más gente porque vamos a estar en una ciudad porque no nos van a meter el pero de esta cuestión de permisos y demás porque no existen Carlos Casares así que no entiendo esa parte de situación entonces que no me venga a decir que hizo hasta lo imposible sí hizo hasta lo imposible para que no se haga el festival hasta tuvo la delicadeza de no mandar a regar las calles para que la gente se llenara de tierra de la cual la gente es testigo porque la gente misma me vino a pedir y yo les tuve que decir con todo el corazón no puedo aunque sea empleado municipal necesito la orden de él ¿por qué no me dio la orden de decir Toto o Toti ¿por qué no te regás el lugar donde vas a hacer el festival? así por lo menos no reciben tierra no hasta esa envidia y esa manera mala de actuar de dejar el lugar sin regar pues cuando hay otras cuestiones sí el regador puede pasar y desesperarse como cuando fue el cierre de los actos que iba el intendente ahí se desespera se pone nervioso le agarra como taticardia empieza a dar órdenes ya con maneras de impulsivas que ya no son las mismas entonces quería dejar claro eso Andrea como también él sí como también la parte digamos de la bordeadora que dijo que yo había dejado cuando fui a hacerle el mandado sí la bordeadora todos no solamente Ezequiel Castillo todos las dejamos en el lugar todos ahora que él se fije cuántas bordeadoras están en marcha durante todo el día y por qué la ruptura de algunas bordeadoras y por qué las rupturas de otras no y cuántas no y si en este caso hay que despedir porque que dudo que sea eso porque incumplí con mi obligación que sé que la hice de todo corazón y bueno ya ahí nos vamos a otro tema Ezequiel bueno te agradecemos por haber venido por habernos dejado algunas aclaraciones más lamentamos la situación como te lo decíamos ayer y bueno estaremos atentos a lo que ocurra bueno Andrea simplemente bueno quiero dejar las acotaciones que le hice al intendente es un microemprendimiento de cerdos que se trajo desde la matanza se trajo muy irregular muy irregularmente no se ha dado explicaciones hace tres años que no se le da explicaciones al grupo así que me gustaría que el delegado tome cartas en el asunto bueno como te dije el tema el uso de herramientas de la delegación que él ha usado herramientas de la delegación lo sabe todo el pueblo lo sabemos todo que ha usado la moscato que ha usado el tractor para llevar cereal para cargar las torvas de maíz y demás como también queremos dejar en claro que Corcho nuestro enfermero de toda la vida no se fue porque quiso Corcho se fue porque el delegado Marcelo Pablo le soltó la mano cuando se la tendría que haber tenido agarrada hasta el día de la fecha porque era un enfermero que merecía respeto y que merecía el apoyo y también quiero dejar en claro que Andrea la enfermera que se va no se va por un comunicado que se hizo un pedido se va porque no puede tomárselo francos no hay una franquera no hay una enfermera franquera se va porque cuando tiene que pedir cada 15 días tiene que estar con miedo como pidiendo a ver si sucede algo y si me voy entonces se va por esas cuestiones y también por una parte digamos que que bueno que el pueblo conoce ¿no? así que no se haga interpretar que se va por unas simples firmas o demás bueno después hay cantidad de cosas que quisiera contarte yo trabajé tres años en el cementerio nunca hicimos reducción de digamos de personas que ya de muchos años de fallecida con los chicos de acá nunca me dieron guantes nunca me dieron traje nunca me dieron máscara iba con toda la ropa llena de olor durante tres años hice esa actividad que es muy desagradable y que mientras estuve en cementerio limpio bastó para que toda la gente vaya y le diga qué bueno cómo tiene el cementerio ese aquí del castillo para que me sacara del lugar y bueno y otro tema también que no se olvide el delegado que él se apropió de una quinta que por posesión le pertenece a mis abuelos que es la parte del basural la parte del basural da deslinde de una quinta que fue de mis abuelos que hoy es de mi tío esa quinta por posesión siempre la tuvo la familia arriba él fue la acercó con alambrado diciendo que iba haciendo un proyecto para el basural que vaya a ver la gente el basural como está en qué condiciones que vaya la gente también a ver eso y se adueñó de eso también así que te agradezco este ratito de más que me diste y bueno y espero que la gente nos acompañe mañana les pido a la gente de Pehuajó a todos los pueblos a la gente que me conoce a la gente que sabe quién soy acompáñenme hoy por mí y mi familia hoy no voy a pedir que me ayuden a ayudar hoy pido que me ayuden a mí y mi familia hoy por mí y mi familia pero mañana piensen que pueden ser cualquiera de ustedes por los cuales tengamos que pedir justicia ante una injusticia tan grande Muchísimas gracias Ezequiel Castillo vecino de Guanaco hablándonos de esta situación de la que ya tuvimos oportunidad de hablar ayer y que también tuvimos la respuesta del delegado